No pregunte como ente, hoy al cazador domina una fiera Yo que estaba loco por comer y te serviste pa' que yo lo hiciera Ese culito marcando poses pa' que lo partiera Y ahora te tengo en el catre pa' disfrutarte en cuera Mami déjamelo ahí, no me lo mueva de ahí Mami déjamelo ahí, no me lo mueva de ahí Mami déjamelo ahí, muévete al ritmo del beat Porque necesito de eso ahí Y juntarme con tu cuerpo en una noche placentera Y nos desnudamos en medio de las escaleras Tú eres una máquina, máquina, máquina Que ya tiene mi mente descontrolada Tienes un paciente, tú eres mi necesidad Una bomba, bomba, bomba Mami déjamelo ahí, no me lo mueva de ahí Mami déjamelo ahí, no me lo mueva de ahí Ese culito, 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 culito Marcando poses pa' que lo partiera Pa' que lo partiera Ese culito, 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 culito Marcando poses pa' que lo partiera Pa' disfrutarlo en cuera Mami déjamelo ahí, no me lo mueva de ahí Mami déjamelo ahí, no me lo mueva de ahí Mami déjamelo ahí, no me lo mueva de ahí